Y desde Sucre, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha decidido dar curso a la medida cautelar solicitada por YPFB y mantener congeladas las regalías de Incahuasi. Informarle a la población que, con relación a un memorial presentado por el representante de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos al Tribunal Constitucional Plurinacional, este Tribunal, mediante un autoconstitucional, resolvió suspender, bajo una medida cautelar, la resolución dictada por el juez de garantías constitucionales de la ciudad de Santa Cruz vinculada al caso Incahuasi. Es decir, queda subsistente la determinación asumida en una acción de amparo constitucional en la sentencia 1660, quebrado 2017. Para que quede más claro, significa que el pago de las regalías de los campos de Incahuasi quedan suspendidas tal como se había determinado en esta sentencia que resolvió la acción de amparo constitucional.